de Paolo Guerrero, ¿verdad? Vamos a ver las imágenes. Indignados y concernados, así se mostró la familia de Paolo Guerrero, tras conocer el fallo del TAS que lo deja fuera del Mundial. El hermano del capitán de la selección peruana, Pablo Rivera, manifestó que la familia está muy dolida por la falta de apoyo de la Federación Peruana de Fútbol. Muy indignada porque aparentemente ha habido cosas ocultas allí, de parte de la FIFA, el TAS, ¿no? Y la poca participación, compromiso de la Federación hacia Paolo, ¿no? Fechas raras, ¿no? Justo en momentos que él ya estaba suelto prácticamente, lo hacen jugar y después ahora esta noticia. Me siento indignado porque no es posible que en el hotel donde Paolo tuvo el problema, la Federación nuevamente vuelva a hospedarse ahí. Me parece sumamente raro esto. Es una falta de respeto hacia Paolo. Pablo Rivera, hermano del delantero peruano, señaló que Paolo está devastado con esta noticia. Ahorita en su casa, está en su cuarto y no quiere hablar con nadie, me preocupa más mi madre, ¿no? Ahorita Paolo, él quería limpiar su imagen más que todo, ¿no? Él quería salir a suelto porque es una persona que siempre se ha dedicado al fútbol, desde muy niño ha sido muy disciplinado. Era eso más que todo. Y su sueño, ¿no? Llegar al Mundial y jugar, ¿no? Eso era para él lo importante. Además, dijo que su madre es la más afectada. Quienes también se encuentran mortificados por el fallo del TAS son los vecinos de Doña Peta. Yo creo en su inocencia de Paolo. A Paolo le temo como un ejemplo. Y él, realmente yo estuve de acuerdo en que hiciera la apelación. Tú debes sentirte bien, Paolo, que nosotros los peruanos, ¿verdad? Te creemos inocente de lo que ha pasado. Qué injusta es la vida, que quien nos lleva no va a participar. Él va a salir de esto. Se ha perdido la batalla, pero no la guerra. Acá nosotros necesitamos fuerza y apoyo, que es el de acá del barrio de todos. El hermano de Paolo Guerrero dijo que en los próximos días convocarán a una marcha para apoyar moralmente al capitán de la selección peruana. ¡Gracias! ¡Gracias!